Si hoy, esta tarde, se realiza la proclamación del candidato oficial, quiero decirle al candidato oficial, usted que aceptó contar voto a voto, si usted, porque el CNE lo puede hacer, pero usted también lo puede solicitar, si usted se va y se proclama el día de hoy, usted, y así se lo digo al mundo, a nuestro pueblo y al mundo, me han llamado jefes de Estado de otros países, me han llamado gobiernos de otros países, si usted va y corre hoy, cobardemente, a proclamarse, usted es un presidente ilegítimo, y así se lo anuncio a Venezuela y al mundo. Ilegítimo, espurio, usted seguirá encargado de la presidencia, pero aquí nosotros tenemos derecho, el pueblo venezolano tiene derecho a saber la realidad, la verdad, porque si ustedes representan la mentira, nosotros representamos la verdad, y la verdad la vamos a confrontar a la mentira, porque el pueblo venezolano quiere la verdad en Venezuela, no quiere la mentira. Entonces lo digo con mucha firmeza, ilegítimo, un gobierno ilegítimo. Adicionalmente a esto, quiero pedirle a todo nuestro pueblo, si estos hacen eso hoy, mientras estamos decidiendo, pidiendo, que el país conozca, voto a voto, el resultado electoral, si ellos, cobardemente, hacen eso el día de hoy, yo quiero pedir, en seis horas, a las ocho de la noche, que se oigan todas las ollas y cacerolas en toda Venezuela, en el barrio, que demos un cacerolazo que se oiga en el mundo, en seis horas, todo el mundo con su olla allí, y los comandos familiares, para hacer sentir nuestra indignación, nuestra rabia, por quienes pretenden que no se conozca la realidad, la verdad que fue expresada el día de ayer. Adicionalmente a esto, quiero pedirle a todos los comandos familiares, a todo nuestro pueblo, a todos los consejos comunales, comités deportivos, movimientos sociales, partidos políticos, vecinos organizados, todo el país, en cada uno de los estados de nuestra Venezuela, quiero pedir que el día de mañana, de manera pacífica, con firmeza, con valentía, nos movilicemos a las oficinas del Consejo Nacional Electoral, en cada uno de los estados del país, para solicitar el conteo de voto a voto del pueblo venezolano, voto a voto, el que tiene, el que tiene, el que tiene, los votos, no debe tener nunca miedo, a que se revise, cada uno de esos papeles, nosotros, adicionalmente, queremos, aquí en la ciudad de Caracas, estamos haciendo todos los documentos legales, impugnaciones, todo lo que hay que hacer, quiero convocar al pueblo de Caracas, al pueblo cercano a nuestra ciudad capital, nuestro estado Miranda, nuestro estado Vargas, vendrán personas, seguramente me dice Henry, de otros estados también, el día miércoles, conmigo al frente, iremos al Consejo Nacional Electoral, a solicitar, todo esto que yo estoy diciendo, voto a voto, voto a voto, mi querido pueblo, voto a voto, la voluntad del pueblo es sagrada, el país en este momento, esta crisis que hay en el país, se resuelve contando voto a voto, así tiene que ser la democracia, la democracia no puede ser esconder una caja, la democracia no puede ser desaparecer unos papeles, la democracia no puede ser, y así también se lo digo, al país y al mundo, tengo información de miembros de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, militares de nuestra patria, que están a esta hora detenidos, que han sido puestos presos, porque el día de ayer, exigían el cumplimiento de la Constitución, y que se garantizara que la voluntad de nuestra...